Y bueno amigos, tenemos información de última hora y es que al parecer están baneando de manera masiva a gente que está usando Paletools y otras herramientas automáticas en la web app, ¿vale? Entonces, si ocupan Paletools, si ocupan el AutoSBC, si ocupan Enhancer, les pido que ahorita lo pausen, lo quiten, ¿vale? De hecho, se puede hacer muy fácilmente, de hecho aquí te vas a dar cuenta, abro una pestaña nueva, me voy aquí a las tres barritas de acá y voy a la parte de extensiones y aquí tú puedes de alguna manera pausarlo. Por ejemplo, en este caso, donde está Enhancer, ¡ay! no lo encuentro, aquí está, FC Enhancer, lo que tendríamos que hacer es deshabilitarlo, ¿listo? Para que pues evitemos ese tipo de situación. También chicos, muy importante, traten de no vender jugadores de plata y bronce en un rango máximo, es decir, si el plata tiene un rango de 5 mil monedas, eviten no vender en 5 mil monedas, ¿ok? Porque eso es prácticamente van. Si tú tienes tres platas que valen 5 mil monedas o 4 mil o así, si los vas a vender, véndelos unas 500 monedas por debajo y en lapsos de, no sé, 10, 15 minutos, porque están baneando, chicos. Y esto obviamente se refiere a los SBCs que salieron ayer de las ligas, ¿te acuerdas? Ligas mixtas, premium y normales. Hay jugadores que están yendo muy caro porque se ocupan en esos SBCs. Entonces, traten de vender poco, paulatinamente y no al máximo, ¿ok? Tengan mucho cuidado y cuiden su cuenta. Comenzamos. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, YusenBuy, la mejor página para comprar monedas. Tenemos un nuevo diseño filtrado ya agregado al código, ¿ok? De hecho, aquí lo dice New Card Design Added, ¿no? Se agregó al código. El tipo de carta que habíamos visto hace unos videos atrás, la promoción de On This Day Hero, ¿no? Que hace referencia o nos hace pensar que son cartas de jugadores que tuvieron un punto importante en algún momento de su carrera en Champions League. Puede ser, ¿no? Entonces, bueno, de momento no hay filtraciones de estas cartas, pero el diseño ya está agregado al juego. No sé si va a salir mañana junto con los Trailblazers, no creo. Para mí son dos promociones distintas. A lo mejor tendremos una semana de Trailblazers y a lo mejor la próxima semana tendremos estas cartas porque ya se agregó al juego el código. Entonces, vamos a ver qué pasa, chicos. Si mañana la etiqueta del equipo dice Equipo 1 o Team 1, Team 1, quiere decir que van a haber dos equipos Trailblazers, ¿ok? Recordemos que los Trailblazers son cartas que hacen referencia a jugadores en la vida real que han tenido un buen arranque de temporada. De hecho, ahorita te voy a mostrar las filtraciones, ¿ok? Vamos allá. Entre otras noticias tenemos que se han agregado al código del juego también un sobre de 100 cartas de 75, chicos. 100 por 75 más. Ojo a esto. Y con o base de media hasta 88, es decir, de 88 para abajo. Vamos a ver cuándo sacan esto. Y por último, la mejora del equipo de la semana de 81 o más. Pero ahora incluiría del equipo 1 al equipo 6. Pero ojo, chicos, 81 o más. ¿Ok? Importante. Estos sobres saldrán en esta semana o en la próxima. Ojalá que salgan lo antes posible. ¿Te imaginas mañana viernes tener este ícono ya disponible? Estaría loco. O el domingo. ¿No? A ver qué pasa. De hecho, aquí podemos ver en pantalla el top 5 íconos de SCBC. Aquí lo muestra FIFA, Teddy en Romania, Gary Vail, Patrick Vieira, Turam, Ferdinand y Ribery. Cuidado. Y bueno, lo dicho, ¿no? El tipo de carta Trailblazers ya se agregó al código del juego. De hecho, ya en pantalla de carga pudimos ver las cartas que vienen en camino. Y bueno, básicamente ya está, ¿no? Ya está oficialmente declarado por EA Sports en esa pantalla de carga. Y bueno, llegamos a la parte de filtraciones, chicos. Erling Haaland, Palmer, Kabaratskelia, Aitana Bonmaty, Bastoni, Pulisic, Durán, Llorente y Gabriel, chicos. Son las cartas Trailblazers que tendremos aparentemente el día de mañana. Y ojo, por si fuera poco, tendremos a Rafinha en SCBC, chicos. El equipo se ve bastante lindo. Vamos a ver, ¿no? Si realmente los números cumplen las expectativas. El equipo ya está dado, ya se conoce. Por último punto, damas y caballeros, si quieren hacer los SBCs de Turam o Swanson, pues háganlos ya porque mañana se van a la hora del contenido. Chicos, gracias, Junior, por el recordatorio. Y bueno, amigos, si llegaron hasta este punto del video, les agradezco muchísimo de corazón. Thank you so much. Dejen su like, por favor. Suscríbanse si no lo están. Activen la campanita y comenten aquí abajo lo que ustedes quieran. Cualquier cosa es importante para que YouTube me recomiende con más personas, chicos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Mañana los veo en el contenido. A ver si tenemos suerte de que nos salga algo bueno, chicos. Un beso. Adiós. Adiós.